Y cuando termines, tienes que poner la silla y la mesa. Entonces voy a cortar y cuando regrese van a ver cómo quedó. Bueno, aquí ya casi termino. Estoy haciendo la segunda habitación. Miren, con el martillo puedo quitar las paredes de tierra que hay en la tierra, obviamente. Aquí las estoy quitando para que no haya fondo. Y así pueda colocar las de madera que yo fabrique. Entonces así las pongo todas. Así las pongo todas. Y ahora tengo que colocar la puerta y me falta, esperen que me falta, hacer otra mesa y otra silla. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Poner, tenemos que poner una silla acá y después tenemos que poner una silla aquí. Listo. Y esto automáticamente ya quedó perfecto para poder hacer que vivan acá los personajes. Entonces, ¿cómo hacemos que, por ejemplo, el guía que está aquí arriba se mude a la habitación que nosotros queremos que se mude? Pues nos vamos al menú, nos vamos al menú, nos vamos a la derecha y seleccionamos el menú de la habitación. Aquí se va a poner rojo, este es el menú de la habitación y aquí va a salir el nombre de los personajes. Este es Andrew, el guía. Entonces, ahora vamos a poner la habitación que nosotros queramos. Yo quiero que el guía tenga la habitación aquí a la izquierda. Y listo. Una vez que lo hacemos, el guía ya vive en esta habitación. Perfecto. Ah, y se me olvidaba. Vamos a poner las plataformas de madera. Vamos a ponerlas acá. Y listo. Ahora, yo puedo bajar acá y subir. Bajar y subir. Perfecto. Bueno, eso sería lo básico para poder construirnos algo. Una casa y un pequeño asentamiento. Y listo. Eso sería por el momento todo. Antes de irme voy a enseñarles cómo fabricar flechas. Para fabricar flechas, porque ya me fabrique un arco, ya que me fabrique un arco, voy a enseñar cómo fabricar las flechas. En este momento no tengo flechas, entonces no puedo usar el arco. Pero para poder fabricarlas, vamos a necesitar madera y piedra. ¿Sí? Madera y piedra. Aquí tengo bloques de piedra y tengo bastante madera. Espera. Vale. Gracias, amigo. Vamos a necesitar un banco de trabajo, la piedra y la madera. Y miren, aquí salen las flechas. Entonces, teniendo uno de madera y uno de piedra, puedo fabricar 25 flechas. Entonces, vamos a fabricar todas las que se puedan. Listo. He fabricado 450. Y ahora ya puedo usar el arco, tranquilamente. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar un enemigo. Y yo disparo automáticamente. Como estoy jugando con control, él me apunta automáticamente. Pero para el que esté jugando desde computadora, le va a tocar apuntar con el mouse y disparar. ¿Vale? Listo. Algo que se me olvidó es mencionar de que para los que estén jugando en computadora, si ustedes quieren poner un bloque de madera, por ejemplo, lo tienen que poner con el clic izquierdo. Nada de ponerlo con el clic derecho, porque no funciona. De hecho, el clic derecho en este juego está un poco olvidado. Todo se hace con el clic izquierdo. ¿Vale? Eso ha sido todo por este momento. Yo creo que en el siguiente capítulo, en el siguiente video, voy a ir a una cueva. Porque ya es la hora de que vaya. Entonces, nos vemos en el siguiente.